Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches para ustedes, estimado oyente. Gracias por seguirnos en nuestra nueva reflexión. No sé por qué, pero me estoy haciendo adicta, en el buen sentido de la palabra, a compartir mis cosas, porque veo que puedo ayudar a otras mujeres y no hay nada más hermoso que el sentir que produce ayudar a otras personas. También me gusta el saludo inicial de estos videos, porque creo que abarca a todas en todos lugares. Un saludo tomado con permiso de nuestro pastor del canal del Ministerio Tinajas, canal que la invito a ver en el link que está abajo en la descripción del video. Así que comencemos y acompáñenme a reflexionar. Estimada mujer, yo, al igual que usted y que muchas mujeres, tenemos recuerdos de nuestra infancia. Muchos recuerdos. Algunos pueden ser traumáticos y otros de felicidad, pero unos y otros son recuerdos que perduran en nuestra vida. Mujer, tal vez a usted le pase como a mí. Yo recuerdo poco de mi niñez, pues al dejar la infancia se desvanecieron muchos recuerdos. Este fenómeno en sí se le conoce como amnesia infantil. Bueno, discúlpeme, no me quiero poner técnica. En fin, los recuerdos que tengo en mi mente son de mi madre. Cuando se despertaba temprano al rayar el alba y nos preparaba a tolito de masa y nos comenzaba a despertar los domingos con tanto cariño, pues teníamos que llegar temprano a la casa de Dios. Nos llevaba a misa los domingos y por las noches diariamente rezábamos sin cadas rosarios interminables. Pero lo que se quedó en mi mente, bien fundado, fue que a Dios había que obedecer y temerle, pues podría enojarse y quitarme la vida. La verdad, no alcanzaba a comprender el poder de Dios. Mi madre, en su poco conocimiento y entendimiento de las Escrituras, me advertía. Dios está por venir, hija, así que pórtate bien siempre y nunca contestes con ofensas o malas palabras. Si te ofenden, quédate callado, porque Dios todo lo ve y escucha y cuidará de ti. Había cosas que no me parecían justas, pero obedecía a mi madre. Y con eso Dios no se enojaría conmigo, porque yo creía que Dios ama la obediencia de sus hijas y yo quería agradar a Dios y a mi mami. Incluso me inculcó no hacerle nada malo a nadie y quedarme callada hasta que las personas terminen de hablar. Nunca contradigas a nadie, ni a tu madre. Que no me meta en lo que nadie me había llamado para que no me pase nada malo, porque quien respeta a sus padres, Dios le cuida la vida. Y eso me llenaba de gozo. Mi mamá también me hablaba del diablo, que si desobedecía, vendría a llevarme al infierno. Tenía terror, así que me portaba bien. Y ante las injusticias a mi persona, me quedaba callada, porque Dios ya lo había visto y Él pagaría a cada uno por sus pecados. En fin, yo era feliz con esa comunión y agradecía a Dios siempre antes de acostarme. Pero, pero, después entraron los años de mi adolescencia y los años se fueron como el agua entre mis manos y el terror al diablo desapareció, pero el temor a Dios aún permaneció. Crecí y viví siempre esperando su llegada, y mi vida cambió. Aquella niña se había vuelto rebelde, pero en mi mente aún estaba el temor de Dios. Sé que me saltaba muchas veces la alarma del razonamiento y conciencia que Dios puso innatamente en toda mujer. Por eso en las noches le decía, Dios, reconozco que soy rebelde y desobediente. La conciencia y el razonamiento son dos alarmas que hoy comprendo que Dios puso en mi ser, que nos avisan cuando no estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, en mi libre albedrío hice tantas injusticias. Me dejé evad por lo que el mundo ofrece. Sin embargo, el temor a Dios seguía en mí, pero la malicia seguía avanzando, hasta convertirme en una persona prepotente, arrogante, altanera, soberbia, era distante y fría. Amaba la palabra de Dios, pero no la quería escuchar, pues ponía el descubierto en mi vida de vanidad y me exponía ante Dios. Ante Dios, tendría que caminar en obediencia y rectitud. Algo que no encajaba en mi vida de vanidad, vanidad de vanidad. Todo era vanidad en mi vida. Ahora, mujer, escucha esto. ¿Cuántas de nosotras vivimos en total ignorancia como nuestros padres nos enseñaron dentro de la religión, engañadas por sacerdotes, pastoras y pastores ignorantes, llevándonos a la condenación y ofendiendo a Dios, santo juez justo? ¿Cuántas? Mujer, hoy comprendo perfectamente y doy gracias que Dios me ha tenido paciencia y su providencia alcanzó mi vida. Aunque vivía en la búsqueda de la buena vida, nunca dejé de temerle a Dios. La conciencia nunca dejó de funcionar y el razonamiento siempre me avisaba. Así que me hice una persona moral que asistía a misa esporádicamente, pues tenía la necesidad de calmar mi alma de la presión de la culpa, porque creía que escuchando de la palabra de Dios sentiría menos culpa de haber abandonado las enseñanzas de mi madre. Cada miércoles iba a confesarme y los domingos no faltaba comulgar, sin darme cuenta que seguía acumulando pecado tras pecado. Comía indignamente la cena del Señor y no lo sabía. Por no conocer el Evangelio correctamente. Así que me hacía culpable de la muerte y la sangre del Señor por tomar la Eucaristía de forma indigna, como nos lo dice 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que quien come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna se hace culpable de la muerte y la sangre del Señor. ¡Wow! Oír esto fue como clavarme una espada. El verso 28 dice, Por lo tanto, examínese usted misma su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Mujer, cuando examiné mi conciencia fui reprobada y daba bueno a bien mi conciencia. Estaba más oscura que una noche sin estrellas. Y el verso 29 dice, Porque quien come y bebe sin discernir, come y bebe su propia condenación. Esto es tremendo. Había vivido en condenación por tomar la cena del Señor indignamente. Eso me destrozó el alma. En la iglesia católica me dijeron que si fui bautizada, confirmada e hice la primera comunión, ya estaba todo bien, ya era salva. Por lo tanto, solo era cuestión de confesarme periódicamente y listo. Luego podría comulgar. Pero qué mentira tan grande. Yo sentía como un fuego que quemaba mis pies dentro de la iglesia católica. Me sentía fuera de lugar. No encajaba nada de lo que decían. No entendía nada de lo que ahí se hacía. Solo escuchaba las mismas repeticiones de años, vez tras vez, hasta sabérmelas de memoria. Y recordé que mi madre me dijo, Si tú sientes que algo no está bien, vete. No te quedes donde está el peligro. Esto es escuchar la conciencia. Así que obedecí a mi madre. Obedecí la conciencia y salí de esa religiosidad muerta y mecánica hasta el día de hoy. Un día, cansada de todo aquello, buscando la verdad en internet, sin pensar, abrí un canal de YouTube. Un canal rojo. Y escuché a un pastor hablando del evangelio. Hablaba del consejo eterno del cielo en su poder, gracia e ingenio. Habían diseñado a los tres seres divinos un plan jurídico para salvación. Aquello me impactó a la primera. Era algo nuevo, hasta raro. Nunca lo había escuchado. Sonaba inquietante, pues no conocía a alguien que con tanta fuerza y radicalidad expusiera el evangelio. Ese hombre estaba enseñando que para perdonar mis injusticias y pecados, un dios airado había diseñado un plan jurídico de salvación llamado el evangelio. Aquellas palabras me sorprendieron y atraparon. Así que seguí escuchando a ese pastor. Pensé, es muy bello para ser verdad, pero, pero, inmediatamente y sin dilación, mandé un mensaje al pastor y se comunicó conmigo al punto. Y en el encuentro, me mostró aún, Juan y Justa seguía siendo. Y mis pecados que yo creía perdonados por las confesiones al sacerdote estaban aún latentes, vigentes, pendientes ante Dios para condenarme a la cárcel eterna. Ese pastor, el cual es ahora mi pastor, lejos de consolarme, me hundió en mis injusticias y vanidad, para luego mostrarme el correcto modo de conversión, basado en las propias palabras del Señor Jesús, el Marcos 1.15, Obedecer dos condiciones. Primera condición, reconocer y abandonar mis injusticias. Segunda condición, reconocer que merecía la justicia divina y que esa justicia le había caído al Señor Jesús. Así que yo obedecí lo que el pastor Nico Ricoy me mostró que en el manual jurídico, la palabra de Dios. Y eso mismo que me aconsejó el pastor en su día, comparto yo hoy contigo, estimada mujer, que tienes tu alma cargada, cargada de culpas como la tenía yo y no sabes cómo quitar tu culpa. Es sencillo, es claro, es ordenado, es bíblico, pero es también radical y jurídico. Mujer, Dios manda en su palabra que toda mujer, entrando en su cuarto, cerrada la puerta, descalza en señal de reverencia a Dios santo y justo y en sus palabras, toda mujer. Punto uno, reconozca ante Dios de forma concreta desde su juventud los pecados e injusticias que se acuerden. Reconocer no es pedir perdón. No hay tal cosa en la Biblia como pedir perdón a Dios, sino que lo que se hace es reconocer ante Dios los pecados que se han hecho y abandonarlos. Esto sería el arrepentimiento, o sea, la primera condición de Marcos 1.15. Y la segunda condición que Dios le manda es, tiene tres partes. Primera parte, que usted admita que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Segunda parte, que usted crea que esa justicia fue descargada en la cruz sobre el Señor Jesús. Y tercera parte, por fe, usted se debe de agarrar de esa justicia que es el Evangelio. Estas serían las tres partes de la segunda condición de Marcos 1.15 para su salvación. Cuando usted, estimada mujer, obedece los dos pasos, las dos condiciones, como lo hice yo en su día, entonces usted será perdonada. Su alma quedará descargada, su conciencia limpia, y un día podrá entrar en la gloria de Dios. Esto es la verdadera conversión que nunca me enseñaron en ninguna iglesia católica, ni se enseña hoy día en las iglesias evangélicas. Hoy se enseña el método equivocado de repetir una oración y creer que Dios te ama, pero ambas cosas son falsas. Así que mi mensaje final es que, estimada mujer, no retrase su conversión. Obedezca las dos condiciones que pone el Señor Jesús en Marcos 1.15, pues la paciencia de Dios es para salvación. Creo que contando estas cosas de mi vida a otras mujeres, usted se sentirá identificada, a la vez recibirá el consuelo y la ayuda bíblica necesaria para que salga de una situación pecaminosa, esclava, incómoda, hipócrita y perdida. Hasta aquí con esta reflexión personal y recuerdo de mi vida pasada, de una vida mundana, una vida que llegó a la conversión verdadera por medio del Evangelio de salvación. Ahora vivo en gozo, paz y en relación con el amado Señor Jesús, mi Salvador jurídico. Reciba un cordial saludo de esta discípula del Señor Jesús, del Señor del Reino, y será hasta la próxima reflexión de mujer a mujer. ¡Gracias! 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 Gracias.